Hola, cariño. ¿Estás lista para tu inspección de piojos? Sí. Ok, mi amor. Voy a poner unos cuantos fritas antes. Bueno, vamos a ver, ¿ok? ¿Has tenido contacto con alguien con piojitos? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. 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 Porque miraré tu cabecita en más detalle Ya está picando la cabecita Solo un poquito Cuando lo piensas si tienes peoritos Si, eso es normal mi amor 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 Quizá, Gracias. 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 Voy a mirar más detalles y después voy a peinarte tu cabello con un peinero viejo y dos, ok? Si, ok mi amor, voy a señalar tu cabello. Voy a mirar más detalles con una lucecita, ok? Ok. Voy a mirar un clic acá. Ok. 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 y Estas bien mi amor? Si? Ok Buscando por huevecitos Y los pioquitos que son muy 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 pequeños como Micro ¿Vale? ¿Cómo? ¿ lossas? ¿Listos? ¿Conoces? ¿Listos? 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 Gracias. 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 Ok. Ahora vamos a mirar aquí atrás de tu cabecita, ok. Ahora vamos a mirar aquí. 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 Vamos. Vamos a mirar aquí. Vamos a mirar aquí. Un poquito más debajo Tienes un poquito menos acá Un poquito menos acá Un poquito menos acá Por ahora no veo nada Ningún piojito Pero me quiero asegurar Un poquito más Por si acaso Tienes algunos piojitos En el pelo Ok Te voy a cepillar el cabello un poquito Para quitarte los nositos Y pueda pasar el peine un poquito mejor Por un poquito Así Un poquito más Ok. Posada este painting. Ok. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok mi amor, no hay problema, de nada, muchas gracias, hasta luego.